Vamos a tener la palabra los testimonios oficiales en torno a este hecho ocurrido en las primeras horas del día en nuestra ciudad. Pero ahora vamos a ir en busca, Jimena, de la conexión. Vamos a estar hablando con Lucas Raspal. Lo que se viene es justamente el próximo 5 de octubre en la localidad Maggiolo, en el Cine Teatro Comunal. Sí. Ese va a ser el lugar. Una charla sobre crianza y salud mental. Así se presenta. Y bueno, tenemos la comunicación con Lucas Raspal. ¿Cómo te va, Lucas? Buen día. Jimena, Juan, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Che? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Sí, sí, súper bien. Linda mañana. Totalmente. Bueno, crianza y salud mental, dice el título, así se marca el título de esta charla, que vas a estar dando acá en la región, en la localidad de Maggiolo. ¿Cómo, qué nos puedes anticipar, en definitiva, del eje que vas a estar abordando? Bueno, se habla mucho sobre salud mental en estos tiempos. Y aparece como una preocupación, no solo para mamás, papás, sino para todos los adultos en general. Y aunque llame la atención, a mí ya no, porque paso por escuela toda la semana. Es una prioridad absoluta y así la destacan sobre todo los adolescentes. Entonces vamos a estar hablando un poquito cómo se construye esa salud mental, porque si es algo que nos interesa, si es algo que de verdad, aparte de preocuparnos, nos empieza a ocupar, hay que ver qué se puede hacer para mejorar, para apuntalar, para fortalecer la salud mental. Y ahí la clave, o al menos una de las grandes claves, está en la crianza. Bueno, el gran desafío de padres y madres, sobre todo, y lo dijiste con los adolescentes, no es nada sencillo, ¿no? A veces no perderse en ese laberinto, en ese intento de crianza. No, no, no es sencillo. No fue sencillo tampoco para nosotros cuando fuimos adolescentes, ¿no? Siempre hay que hacer ese repaso. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo es que hicimos? Y también, como todos pasamos, ¿no? Si somos adultos y tenemos hijos, pasamos necesariamente por la adolescencia, intentar de tomar contacto con esas dificultades y esos desafíos propios de esa época. Porque parece que cuando terminamos de pasar ese borde y entramos en la vida adulta, nos olvidamos. Y perdemos mucha sensibilidad, perdemos la posibilidad de conectar. Por eso hoy los adolescentes suelen sentirse bastante solos, bastante sin rumbo. Quizás algo que pueda haber sido similar en la trayectoria de cada uno, pero bueno, hoy hay que mirarlo especialmente. Te encontrás situaciones similares en cada lugar al que vas. Vas a ir ahora a una localidad chica, a un pueblo de cuánto, Jiménez? 2.100 habitantes. 2.000 habitantes. ¿Cambian esta cuestión? Digo, por lo que implica vivir en una gran ciudad, o una ciudad grande, no sé, como puede ser Rosario, o vivir en un pequeño pueblo, ¿el entorno ese también condiciona un poco lo que es la crianza? Ya, evidentemente sí. Sí, los contextos, los contextos en el tiempo y los contextos en el espacio, ambos condicionan. Pero también es cierto, porque yo voy mucho por muchas localidades de nuestra querida provincia, y también por otras provincias, e incluso por otros países, hay fenómenos que parecen trascender cualquier tipo de frontera. Entonces, más allá de que sea una ciudad gigante, como puede ser Rosario, con todas las cosas que uno conoce, que aparecen quizás como riesgos que quizás no hoy en Maggiolo, y ojalá que nunca los tengan, sí hay otros fenómenos que me ha tocado en localidades aún más pequeñas, de mil habitantes o menos, es decir, aldeas, que atraviesan la crianza de adolescentes, y también de niños y niñas, algunas cuestiones que son comunes a todos y a todas. ¿Por ejemplo? Mirá, las dificultades que tenemos en torno a esto, van desde un millón de habitantes, diez millones de habitantes o mil. Y no es el tema único, ¿no? Porque la verdad es que pasan un montón de cosas. Pero la exposición a los riesgos que hay atrás de esto suelen ser muy similares, en Maggiolo, en Rosario y en Shanghái. Y no son riesgos o peligros menores, no me refiero solamente al grooming, sobre el cual se puede hablar y es necesario hacerlo, sino muchísimo de lo que sucede en torno al acoso, a las violencias, al uso excesivo de las pantallas, a dejar de estar conectados, conectados de verdad, y pasar a estar solamente conectados acá. Y todo lo que eso obstaculiza el desarrollo de capacidades que después van a necesitar para la vida. Eso pasa en todos lados. Así que mucho sobre esto vamos a hablar porque tiene que ver con la salud mental. Bueno, eso es un gran tema, ¿no? El del celular, digo, ¿no? Tenemos hijos que están ahí, una que ya pasó la adolescencia, otro que está entrando y, claro, el vínculo con el teléfono es tremendo. Cuando uno también se da cuenta, uno repasa, uno también está horas y horas. Yo lo hablo de mí misma, a mí me cuesta mucho estar, yo no puedo estar sin el celular. Yo me doy cuenta que llegó una, ya es una adicción. Sí, sí, lo es. Y está re bueno que lo puedas decir. A mí también me cuesta un montón. Juan, vos lo decías también, lo vemos en nuestros hijos, pero nosotros entramos a casa así, ¿eh? Bajaste el picaporte para entrar y capaz que no levantaste la vista para ver a esos tipitos que están adentro. Me acuerdo de esa frase, capaz que les resuelve que había surgido en la pandemia. Decía, bueno, con esto de que estoy todo el día acá en casa, me encontré con unas personas que dicen ser mi familia. Me llevo bastante bien con esta gente. Sí, hay que volver a conectarse con las personas con las que estamos todos los días. O sea, esto impide, impide, no digo solo dificulta, en muchos casos directamente impide que nos conectemos persona a persona. Si eso no va en contra de la salud mental, entonces, ¿qué? Pero se los voy a intentar de contar cuando podamos estar allá en Maschiolo, no desde el sentido común, sino con base en la investigación científica. Necesito que, más allá de que hay algo de todo esto que a nosotros nos suena como que sí puede ser, es que veamos qué es lo que pasa con cada una de estas cosas. Porque si vamos a hablar de salud mental, lo vamos a hacer poniendo una pata en la ciencia, porque eso nos da mayor solidez. No son mis opiniones. Yo soy un delirante, ponele, pero yo lo que voy a contar ahí, todo tiene su base, su justificación en investigaciones científicas a lo largo de décadas, no solo acá, sino en el mundo. Bien. Sí, bueno, me quedo con esto, lo del teléfono. Digo, marcabas algunas cuestiones que son obvias, evidentemente, los riesgos más notorios, que tienen que ver con el acoso, el grooming, todo eso que es obvio, digamos, que hay que estar siempre atentos. Pero digo, también a lo que iba de fondo es a esta otra cuestión, de cómo perdemos referencia del entorno, que vos lo contabas muy bien recién, y lo difícil que es también salir de eso, porque este aparatito ya llegó para quedarse, ya no nos imaginamos, no va a haber una vida sin celulares, creo. Va a venir algo más evolucionado en todo caso. Pero digo, vamos a seguir con ese nivel de conexión. El tema es cómo lograr una convivencia que no nos despegue del otro. De hecho, Juan, no solo que vino para quedarse, y está bien que sea así, no vamos a decir que acá está el apocalipsis, no, no está ahí, sino que va a ir aumentando, porque aparecen estos conceptos que para nosotros parecen ciencia ficción, pero dentro de un año o dos van a ser una realidad. Hoy la ciencia ficción tiene ese plazo. No es como cuando nosotros éramos pibes que todo era 50 años. Van a aparecer realidades aumentadas, va a empezar a haber mucha más interacción con personas virtuales, por ende, no personas, sino elementos que están desde ese otro lado. Y todo eso nos va a llevar a nosotros, nos tiene que llevar hoy, de hecho, a construir pautas. En casa, ponele de convivencia. En la escuela, pautas también de convivencia. Son acuerdos, acuerdos en los que fijamos algunas normas mínimas para que no se pierda esto. Cuando esto se pierde, va en contra de la salud mental. En esto es donde quiero ser claro. Es una descripción. Ni siquiera estoy intentando hacer como una referencia de valores si está bien o está mal. Yo no voy a decir si está bien o está mal. Lo que digo es que, en tanto nosotros perdemos la posibilidad de conectarnos con personas de carne y hueso, mirar, hablar, conversar, tomar contacto con los sentimientos, con lo que pienso, con lo que hago, las consecuencias de mis actos y las consecuencias de lo que hacen los demás, entonces vamos para atrás. Nosotros tenemos la responsabilidad de modificar esto, de plantear estas normas mínimas de convivencia para que esto no termine siendo un elemento que interfiere por completo el desarrollo de capacidades. Nosotros somos grandes. Los pibes crecen con el teléfono. Los teléfonos, las pantallas, en un uso excesivo, interfieren con el desarrollo de capacidades. Bien, bien. Hay otro tema clave, me parece, con esta edad, que es el del bullying, ¿no? Que existió siempre, que en este tiempo se le ha puesto un nombre y se lo ha hecho más visible, me parece, ¿no? Pero bueno, todos hemos convivido con toda esa cuestión. Digo, ¿el bullying empieza por casa, digamos? ¿O también hay una cosa medio inherente a la edad, al desarrollo? Hay una cosa inherente al ser humano, ¿no? Hay una cosa que viene con nosotros. Lo que pasó en este tiempo, que yo considero, por supuesto, positivo, es que se empezó a hablar de la violencia, en este caso, en el marco de la escuela, sin naturalizarlo. Y eso está bien, porque a veces caemos en esto, bueno, un bullying hubo siempre, bueno, los pibes son así, si ya sabés que los chicos son así. Y en eso hay un riesgo, porque cuando se naturalizan las prácticas, se legitiman. Entonces, legitimar la violencia termina con muchas personas, muchos niños, niñas, vidas. No es una forma de decir, ¿eh? Entonces, tampoco quiero sonar en todo tan ominoso, pero bueno, necesito que pongamos algunos acentos donde van. Cuando se observa hoy, cuando se estudia, por ejemplo, el suicidio adolescente, entre los elementos o los factores que inciden como factores de riesgo y que finalmente desencadenan en la conducta suicidia, se encuentra el acoso escolar, sobre todo el ciberacoso. Entonces, no es una pavada. Tenemos que dejar de pensar que estas cosas, como estuvieron siempre, son pavadas. Estuvieron siempre, sí, porque hay algo en la naturaleza del ser humano que lleva a que estas prácticas sean comunes, en términos estadísticos, lo digo, es decir, que habitualmente sucedan. Pero tenemos que trabajar para erradicar esas prácticas, para disminuirlas, para acompañar a las personas que se sienten mal, para hacer que todas las personas que no están tomando una posición clara, la tomen. Cuando vos sos testigo de una situación de violencia, tenés que poder salir hacia afuera, podés tener que decir algo. Si no te animás porque tenés miedo de ser la próxima víctima, bueno, buscarás una persona adulta de referencia para que tome una posición. No se puede ser testigo, silencioso, como casi cómplice, no por tener una mala intención, sino por omisión, porque eso perpetúa esos círculos de violencia. Y eso, vuelvo a la pregunta inicial, ¿empieza en la casa o desde la casa también se puede revertir? Desde la casa más que se puede se debe, se debe, se debe. Porque, fíjate, pasó algo también curioso, para mí negativo, que cuando se empezó a hablar tanto del bullying, el bullying como concepto tiene un marco, y ese marco es la escuela, pareciera que es problema de la escuela las situaciones de violencia. Y no es así. Yo no digo que la escuela no tenga nada para hacer, por supuesto que tiene que hacer. Pero la escuela es esa caja de resonancia donde la violencia que se vive en nuestras comunidades resuena. ¿Y dónde va a resonar? Con pibes de 8 años, de 9 años. ¿Dónde pasan sus horas? ¿Dónde están todos los días? Están en la escuela. En casa no pasa ese fenómeno. Nosotros no hablamos de bullying cuando... Yo tengo tres hijos, ¿no? Si un hijo mío le dijera algo al otro. Yo no digo, hey, le estás haciendo bullying. Se habla de otro concepto. En la calle vos no hablás de bullying. Es decir, que un tipo te está acosando, o que te está agrediendo. Incluso hay figuras legales para eso. Bueno, hay que intentar de pensar de que esos fenómenos que se dan dentro de la escuela, si bien la escuela tiene para hacer, y de hecho intenta a veces hacerlo, la familia no se puede correr de ahí. Esto tiene que ver con la educación, y la familia es siempre la primera unidad que debe intervenir en ese sentido. Exacto. Y un pibe o una piba que sufre bullying todos los días, que para quien ir a la escuela se convierte en un sufrimiento durante años, evidentemente... Terrible, terrible. Le deja marcas eso. Yo a veces pienso, ustedes se acordarán, ¿no? Cuando sonaba el timbre que anunciaba que terminaba la clase. Vos te ponías contento, te ibas a patear, te ibas a jugar con tus amigos, con tus amigas, la iban a pasar bien. Yo siempre pienso, intento ponerme en el lugar de ese pibe o esa piba, que cuando suena el timbre, se empieza a tensar, porque sabes que ahora viene lo peor. Claro. No podemos seguir caminando como si nada pasara cuando sabemos que alguien está ahí. No, no se puede, de verdad digo. Yo tengo tres hijos chicos, los pienso, les han pasado cosas a ellos como pasa a cualquier otro y la verdad es que no tolero que nos quedemos quietos. Hay una frase muy linda que dice que la esperanza no tiene que ver con la convicción de que las cosas vayan a salir bien, ¿no? Como, bueno, yo tengo esperanza y tal. Tiene que ver con poder motorizar algo porque tiene sentido, más allá de cómo salga. Entonces nosotros estamos obligados en esta esperanza a hacer algo, a hacer algo. ¿Va a ser garantía eso de que salga perfecto, de erradicar la violencia en la escuela? Me animo a decirte que no, ya, rápido. Pero va a estar bien, porque vamos a estar haciendo algo frente a una situación que nos incomoda, que nos moleste y que le hace mucho daño a los chicos y a las chicas. Lucas, está clarísimo. Muy interesante para escucharte. La gente de Maggiolo seguramente lo hará en forma masiva. Lo último que te quería preguntar es a salir un poco de esto, ¿no? ¿Cuánto te impactó esto de la familia Messi? Que la familia Messi te haya mencionado como referente. Te ayudó bastante, imagino, ¿no? O es como el mejor sponsor del mundo. Ayuda, sí, ayuda al libro. Mirá, nadie, salvo que seas un autor de esos que venden cientos de miles, se hace rico con un libro y yo no me hago rico ni muchísimo menos con el libro. Nada, cero. Pero sí ayuda a que se pueda esparcir de mucha mejor manera, por la capacidad que tiene esta familia, un mensaje que es el mensaje que lleva al libro, un mensaje de la crianza respetuosa y positiva. Así que para mí, feliz, feliz. Una gratitud inmensa hacia esa familia rosarina que son tan queridos en todo el planeta. Buenísimo, Lucas. Un abrazo grande, gracias por estos minutos. Y bueno, estaremos atentos ahí a la charla del Maggiolo. Nos vamos a ver allá que vayan todas, que vayan todos, porque es importante que así sea, que todos podamos nutrir el suelo de la crianza. Abrazo grande. Abrazo. Lucas Raspal, ahí estaba charlando con nosotros. Una charla muy interesante que se viene para Maggiolo. Creo que va a tener muy buen rebote, ¿no? Es alguien que viene con... Gracias. Gracias.